Jimmy Pérez de la Dirección de Medio Ambiente y la Alcaldía de Blufill informó sobre la organización del curso de jardines domiciliares en la cual están concursando 12 personas. Pérez explica que este concurso se lleva a cabo con el desarrollo de una estrategia de ornamentación de la ciudad. Con la cuestión del concurso El Jardín Domiciliar Más Bonito, nosotros ya esta es la cuarta edición que sacamos de esta actividad. Esta es de referencia nacional, somos los únicos que la estamos desarrollando acá en la región y por ende en el municipio de Blufill. Actualmente tenemos 12 concursantes, de esto tenemos 4 acá en la ciudad, 2 en el puerto El Blof y tenemos 6 en la Aurora de Cucará River. Entre ellos hay hombres y mujeres que se dedican a esta actividad administrativa propia del hogar, que es los jardines. La actividad de premiación van a ser para los primeros 3 lugares y se va a hacer durante el acto solemne del 119 del aniversario de la ciudad de Blufill. Y nosotros prácticamente hoy se está haciendo el último recorrido conforme a las indicaciones que se le ha venido dando por un equipo técnico y por un jurado, que es el que va a estar dictaminando conforme a parámetros el día del evento de la premiación, cuáles fueron los 3 jardines domiciliares más destacados. Y a estos 3 primeros lugares, como mencionábamos, va a haber una premiación significativa a como siempre lo hemos venido desarrollando. Bueno, nosotros llamamos y lo hemos establecido en una estrategia de ornamentación que vinculamos todo lo que es la belleza escénica que venimos desarrollando en áreas verdes, bulevares, pero venimos generando una conectividad también con las amas de casa, con las familias administradoras del hogar, porque, como te decía, nosotros queremos ver un lugar bonito, pero que también las familias sean parte de estos procesos de la belleza escénica de la ciudad.